En HQ Estéreo programamos la música que a ti te gusta. Sintonizanos en www.hqestéreo.com O baja nuestra aplicación en Play Store. Somos HQ Estéreo, la radio de todos. Un ojo al gran maestro Alejandro Chen. Y dije, cuando lo escuché, yo quiero ser como él. Sí. Hice investigar quiénes hacían esa boquilla y resulta que lo que yo he estudiado de qué era la tornería era lo que se hacía. Yo llegué al médico a preguntarle qué me estaba pasando. La gente se confunde. Y yo siempre lo he dicho en conversaciones, aprovecha el espacio de aquí. No hay una manera romántica, por decirle así, o con pétalos. Decirte que estás tocando. Son personas que yo cogí casi de cero. Uno es el difunto Vietín, Víctor Rowe, se llamaba él. Y Quique. Esos son los surruqueros. Correcto. Pero son parte de la musicalidad. ¿Tú piensas que los surruqueros son parte de lo que es la banda independiente? Ellos no pertenecen a la familia. Ya viene que tú tienes tus bandas invitadas, todos los demás. Sí, hay 20 bandas invitadas. 20 bandas tenemos invitadas. Voy a buscar la batería. Quiero decir esto aquí hoy y que quede grabado. Jesucinio El Gordiño TV. ¿Qué es lo que estés, mi gente? Este es Jesucinio El Gordiño TV. El día de hoy estamos con Tomás Becerra. Un grande calinero panameño. Uno de los mejores calineros aquí de Panamá. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No es grande ni de tamaño, hermano. Grande es solo Dios. Yo siempre digo eso. Así es, Muevese. Estamos hoy aquí con una reseña básica en este primer programa de Susinio El Gordiño TV. Este es Póxica. Dale like, comenta. Si te gusta el video, compártelo. Esto es Susinio El Gordiño TV haciendo siempre la diferencia. Tomás, cuéntame un poquito más de tu vida, de tu comienzo en el Clarín. Esta pasión que te ha dado las bandas independientes. Bueno, si hablamos de inicio, yo no inicié con pasión. Yo era guatero. Porque mi hermano era el que tocaba en el Cantón en el año 90. Y mi mamá me obligaba a llevarle el agua. Fue mi mamá la que me lleva a la banda del arte y oficio. Me inscribe. En la primera práctica me llevó y me regresé para la casa. En la segunda ella me llevó y se quedó ahí. Y ahí fui cogiendo el flow. Por eso cuando ella me dice, ¿cuándo te vas a retirar? Usted me llegó. ¿Ya tienes tiempo tocando? Sí, empecé en el 94. En el año 94, gracias a Dios. ¿Cuándo tiempo tiene ya? O sea, en el 94, hace casi como 27 años, por ahí, 28. Me imagino que después del arte y oficio, después vino otra banda. Después del arte y oficio, la primera banda que empecé fue Los Bomberos en el año 97. Por teleplazamador. De ahí, un amigo mío que está conmigo en la escuela, que se llama Ávila. Me fue llevando entonces al búho. La primera vez que yo salí con ellos, salí con un saco azul y pantalón kaki. Me imagino que fue un proceso, porque tú sabes, como tú eres clarinero, fue un proceso lo que tuviste para llegar a ser ya dirigente como eres ahora. Bueno, fue un proceso, sí, porque en el arte y oficio y en las escuelas antes, los que dirigían las escuelas eran profesores de música. Así que ellos podían ver en ti un potencial y hacían de una manera u otra, explotar lo que hicieras tú o no quisieras. Era tu responsabilidad porque pertenece a la banda de la escuela. Máximo, el arte y oficio que durante muchos años ha sido una de las mejores bandas a nivel nacional. Y ese proceso de aprendizaje, me imagino, ¿cómo fueran las rutinas? Chuzo, en los tiempos antes nosotros llegábamos al arte y oficio a las 8 de la mañana y practicamos hasta las 5 de la tarde. Si el profesor estaba metiendo una marcha y alguien se equivocaba, no había derecho a almuerzo. Ese era Ray Trout sin comer. Así que el tema de la disciplina era muy, muy estricta. O sea, hay mucha gente de la banda independiente que saben, de la banda independiente, saben que tú eres una persona muy estricta en lo que tú haces, en tu entrenamiento, en tu forma de tocar y todo lo demás. Explícame esas partes de tu entrenamiento, ¿cómo viene basándose para tu disciplina, para tú llegar a ser un buen clarinero? Bueno, yo baso mi base, valga de redundancia, en lo que es el entrenamiento, en la forma de enseñanza que nos dio el profesor Luis Roque. Todo el que estuvo en el arte y oficio sabe lo que fue el profesor Luis Roque. Él era muy incitivo, cuando él ya montó una marcha, esa marcha tenía que salir, si no nadie se movía. Exigía concentración, exigía disciplina, compromiso. Aparte, tocar en la banda el arte y oficio era una responsabilidad muy grande. Máximo, nosotros fuimos campeones, tricampeones, cuando se hacían las competencias 20-30 en el Roma. Así que uno tenía que llevarse para su casa la tarea, que es lo que le digo a los pelados. Y hoy en día, aprenderse la marcha, llegar el sábado, el profesor te ponía uno por uno, un tenor, uno caja un bombo, vamos. Entonces ya uno sabía lo que venía el sábado y uno se preparaba para eso. Y si tú haces eso, creo que domingo a domingo la banda puede evolucionar un poquito. Hoy en día, se demoran hasta dos meses en meter una marcha, porque la gente no le mete interés. No hay esa entrega, no hay esa responsabilidad. Hay una palabra para eso que ahorita mismo no se me viene a la mente. Mira, tú tenías, me imagino, como unos 18, 19 años cuando comenzaste a tocar. ¿Cuándo fue el momento que ya llegaste a la banda Búbue Oro? Yo llegué al búho como en el año 95, pero en el búho nada más desfile un desfile de los santos, con un uniforme pelado. ¿Solamente uno nada más? Sí, sí, sí. Porque como tenía 17 y mi mamá no me dejaba hacer dos que tres vainas. Llega a los 18, en el 96, entonces ya sí llegué a un método de lleno a la banda, que es donde un domingo conozco al gran maestro Alejandro Chen. Y dije, cuando lo escuché, yo quiero ser como él. Sí. Fue entonces, ¿cómo se llama? ¿Tus pasos a seguir en lo que es la banda independiente y eso? El mundo es clarísimo. Fue mi segundo modelo a seguir, porque mi primer modelo a seguir fue el señor Rubén Omar García. El que se le apuda Limón. El derecho autor del nombre Limón. De ahí cuando entro al búhoador, entonces conozco al señor Alejandro Chen, que ya ese es otro nivel. Claro, y la banda independiente han cruzado una etapa y tú has estado en todas las etapas. En este momento estamos en un punto de lanza que la banda independiente viene creciendo, vienen nuevas bandas y otras cosas. Expliquen un poquito más cómo tuvo el crecimiento en la banda independiente o cuál etapa tuya fue la que más te marcó en tu proceso. Yo creo que la etapa que más me marcó fue cuando ya yo entro al equipo de trabajo del búho de oro con Alejandro Chen. Estaba ahí Rubén. Estaba Alemán también. Y el señor Bernal. Creo que todos los que menciono son conocidos. Entonces ya yo empiezo a tener responsabilidad. Él nos ponía a dos de cada uno de los que te dije por domingo. Ahí tuve que aprender de memoria las marchas, los rompes. Ya no es lo mismo dirigir una escuela que dirigir una banda independiente. Ya tú eras director ya de lo que es parte de Clarines. Ya dirigía el arte. El director era Alejandro Chen y yo fui parte de ese equipo de trabajo. Sabes que comenzaste el arte y oficio, ya tú eras director. Ya tú nunca fuiste parte de la prima o de la tropa. Yo fui en primera fila de la tropa. Pero te voy a dar un ejemplo, una reseña. Para que tú veas lo estricto que era, profesor. Cuando íbamos para el desfile, para la competencia, un sábado antes de la competencia, nosotros teníamos que hacer juegos de banderola. Y yo me equivoco en el juego de banderola. Pero me dice, si tú no vas ahí, tú vas en el centro y hasta no te vea nadie. Yo consideré que como la competencia era final de octubre, esa posición no era para la competencia. Para sorpresa mía fue que ahí me clavó para los desfiles. Y yo dije, no, yo no vi más aquí. Yo tengo que ir para adelante. El siguiente año entonces ya me esforcé un poquito más. Claro. Y quedé siendo el segundo de Rubén. O sea que empecé en el 95 y en el 96 ya yo era el segundo de Rubén. ¿Y te acuerdas con qué boquilla comenzaste? Sí, esa la vendía en el machetazo, una 7C. Uno agarraba contra el piso y la lijaba. ¿Y después cambiaste de boquilla? Después cuando llego al Budor, empiezo a ver la boquilla 17C. Para esa época el que hacía la boquilla era el difunto Bill. ¿Y ahora tú eres el maestro de la boquilla? Valían 20 dólares, pero es un proceso, ¿no? Claro, claro. Después cuando yo comencé a investigar quiénes hacían esas boquillas, resulta que lo que yo estudiaba que la tornería era que se hacía. Estaba conmigo el señor Ángel Zorrilla, mejor conocido como Zanahoria. Y entonces ahí me puse un día a ver cómo él hacía y me fui metiendo, fui metiendo, fui indagando, me metí un poquito más en ese tema y comencé a hacer boquillas. Pero hablando de comienzos, estamos en el comienzo de tu historia como clarinero. La práctica. ¿Cómo eran esos momentos de la práctica con la boquilla en tu casa, en el barrio, con los amigos o en la banda? Yo cuando empecé en banda, yo era banda, yo, banda, yo, clarin, boquilla, yo, clarin, boquilla, yo, yo, clarin, boquilla. Yo entrenaba casi todos los días, como les digo a los poblados, cuatro horas diarias. Yo practicaba tanto que a mí se me iba a poner la mano verde. Yo llegué al médico para preguntarle que qué me estaba pasando. ¿Qué me estaba pasando? Tanto usar el clarin, ya el óxido del clarin se me había impregnado en la mano. Es entonces donde yo comienzo a usar guantes. Hay unos videos y hay historias que nos llaman de que los hermanitos de guantes. Pero es que nadie sabe el trasfondo de eso. Y era eso, que ya ni con cloro no salía el verde de la mano. De tanto practicando, de luna, luna, yo y Rubén. Y también tú has tenido, como tú me acabas de decir, los niños, ¿cómo son? Los de los guantes, ¿no? Pero tú tuviste también un grupo que se llamaba Tomasito. Que yo me acuerdo que era un grupo que estaba contigo. No, pero ese grupo es un poquito más acá. Ese grupo viene como en 2017-18 de los bomberos. No, pues se me vino a la mente cuando tú me dices eso de lo que te decían a ti. Entonces, ese nombre sale del hoy en día Mayor Emilio McIntosh. La historia data de que asistía a un compromiso, un aniversario en la escuela por Villagrecia. Eran sus 50 aniversarios. Como yo vivía en San Isidro, yo me fui. Recuerdo andaba Franklin, David, Edgar, César López, Chinito, mi compadre Duende, yo. Nos fuimos para allá directo, nos encontramos. Quedamos esperando allá. El bus de los bomberos se retrasó porque tomó la forestal, hubo un accidente. Eran las 6 de la tarde para salir del desfile. Y bueno, la gente dice, bueno, los bomberos nos quedaron mal. Y yo cuando saco mi clarín es para tocar. Y eso es un lema que yo tengo. Y le decía a los pelados, vamos a tocar. Y me dicen un buen lado, pero toma, no hay percusión. Yo no me importa, vamos a tocar y cantamos con la boca. Y recuerdo que comenzamos con una marcha que se llama Pochito. Y cuando terminamos nosotros con la boca, dimos las dos vueltas normales y empezamos a tocar. Para sorpresa de nosotros, cuando terminamos de tocar, las más de 600 personas que estaban en la procesión, o en el, creo que era una antorcha, empezaron a hacer yon, co, chon, co, chon. La gente vio el interés que nosotros teníamos de sacar adelante el compromiso. Y se aprendieron rápido. Como que todo un compromiso también. Se aprendieron rápido el palpio de la boca de nosotros. Ajá. Y cuando el bus de los bomberos llegó, nos encontró por el sonido de nosotros tocando. Y para ese tiempo, el mayor, hoy en día era capitán, llegó y nos vio y dice, Chuzo, Chato Más y sus Tomasitos nos salvaron. El siguiente viernes, entonces, él le denominó, decía el grupo, los Tomasitos. Pues se fue más acá. Llegando un poquito más de tu historia, después del búho, ¿saltas a cuál banda? Estando yo en el búho, conozco al señor Luis Flores. Ajá. Y él me invitaba a irme para el interior, que había una banda que él estaba apoyando allá. Ese tiempo yo trabajaba, después tuve un accidente. Me incapacitaron un momento, entonces yo decido ahí en el interior. Entonces, conozco a la banda Sabon Batista en lo que fue el proceso de cambio. El señor Roberto Caride, Tabito, Chinín, que en sus inicios, Tito en sus inicios. Toda esa galla de pelado que hoy en día son muy respetados. Bueno, playineros son. 16, 17 años. Chitré, saludos a Chitré, ministro Chitré. Sí, entonces ahí empezamos ese proceso. Como eran pelados nuevos, con sed de aprender, ellos aprovecharon toda la educación que yo les di. Por eso es que Chitré conserva una buena cuna de clarinero. ¿Tú crees que entonces lo que tú aprendiste más fue los bomberos, la disciplina? Los bomberos llegan a reforzar mi disciplina, porque ya yo la traía de la escuela y si yo escucho algo que no me sale, yo lo detengo, yo tengo que dominarlo. Pero para mí, entre más difícil es la marcha o más difícil es la ejecución, yo más me concentro en dominarlo. Y a la final de eso trata todo. Entonces, hablando un poquito más de los bomberos, tú ahora eres sargento, también diriges lo que es la percusión y es parte de la banda de los bomberos. Entonces, explíqueme más ese tema, ¿cómo fuiste llegando a tener esa posición en la banda de los bomberos de Panamá, que es una banda importante? Bueno, cuando yo era de los bomberos, el primer compromiso era aprenderse todas las marchas, que eran muy diferentes. Las notas tenían que ser limpias, tenían que ser precisas, notas finas. Yo tuve un proceso entonces de cambio de banda independiente, banda escolar, entonces a comenzar a refinarme. En mis inicios, cuando yo entré a los bomberos, me hicieron pruebas, me dieron un par de ahí. Yo tuve como un mes sin tocar, marcando el paso, hasta que ellos decidieran que yo podía tocar. Claro, yo fui un día ayer también. Después que ellos decidieron que yo podía tocar, después yo tenía que esperar a que ellos decidieran que yo podía portar el uniforme. Era mucho más difícil, porque eso te hacía a ti tener un grave compromiso. Claro, también. Por el sacrificio que hiciste para tener ahí. Después de ahí, logré ver al señor Armando Segueño, alias Tachuela, haciendo corneta de orden. Es que corneta de orden es que le hago instrucciones a todos. La sección de los bomberos, yo dije, Chuzo, yo quiero ser corneta de orden. Se ve que eso es importante. Empecé a aprender. Ya todo fue como por una... Sí, porque yo cada vez que veo algo difícil, yo voy por eso. Sí, claro. Ve algo y tú, yo creo que sea así. Yo voy para allá. Eso se ve difícil, yo lo puedo hacer. Lo se llama como persistencia. Sí, yo sé. Ser persistente a las cosas. Y eso es lo que ha hecho tu karate, porque el que conoces a Tomás, sabes que es un hombre con karate, un hombre siempre con disciplina, que siempre quiere lo mejor, siempre quiere, si te conoces, te da aplicación, mira, eso todo está bien, hazlo así que puedes mejorar. Creo que a veces la gente se confunde, y yo siempre lo he dicho en conversaciones, aprovecha y le paso aquí, no hay una manera romántica, por decirle así, o con pétalos deseas de decirte que estás tocando mal. Si tú estás haciendo algo mal, yo tengo que hacer eso de tus niños, eso que estás haciendo está mal. Si tú tomas eso como una ofensa, como una molestia, entonces tú estás escribiendo tu vida o las letras de tu libro con lágrimas y no con sudor, porque tú debes decirme, Tomás, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Porque así fue que yo aprendí. Claro, tú eres también uno de los casatalentos más reconocidos aquí en Panamá. He escuchado varios calineros que han salido de tu entrenamiento, como Franklin, apodado Kike, que también estuvo en tu, ¿cómo se llama?, en tu escuelita. Creo que hubieron dos personas que yo cogí casi de cero, uno es el difunto Víctor Rowe, se llamaba él, y Kike, los cogí casi como a los ocho años. Y creo que yo le decía a Kike, Kike, tú cuando tengas 15 años vas a tener toda la fuerza, pero con todo mi conocimiento, por eso es que hoy en día él es lo que es. Claro, uno de los mejores que hay aquí en Panamá. Ya me puedo retirar reído, ya el legado que yo recibí de Alejandro Chen y de Tachuela, ya soy del paseo a Kike, le toca entonces a Kike buscar a quién, que creo que ya sé a quién le está pasando ese conocimiento. Sí, yo veo por ahí que su hermanito está también tocando. No, pero el hermanito, cuando yo le enseñaba a Kike, ya él está por ahí de cuatro o cinco años, él creció con una memoria auditiva, ahora mismo está ejecutando todo lo que él escuchó. Todo lo que él escuchó. Sé que mucha gente dice, oye, pero Roger, ya suena bien. No, él creció escuchando, ahora le toca ejecutar. Claro, claro. Hablando un poquito más del tema de tu trabajo, de tu negocio, eres tornero y también tienes el autotune. Tienes lo que es el autotune en el clarín. O sea, que tú eres el profesor de la boquilla. Cuéntame un poquito de eso, cómo nace esa idea de crear la boquilla. Ok, acuérdate que tú cuando creas un producto, tú tienes que hacer tu propia marca y tú tienes que cada año ir innovando, tratando de que la gente que te compra sienta que tú cada año que pasas vas evolucionando y lo ayudas a evolucionar. Eso es como los autos. Los autos se van modificando, las puertas, el consumo. Así mismo trato de hacer yo con la boquilla. O sea, la diferencia que existe en mí entre los demás es que yo conozco mi instrumento. Yo sé, probo una boquilla y sé decir, coño, le falta esto, sé dónde tocarla para que suelte. Yo empecé a hacer boquillas en el año 97. Las hacía cortas, me acuerdo, por ahí hay un par. Y a medida que la gente me fue dando consejos, fui estudiando, fui analizando, fui evolucionando y tenemos hoy en día lo que es la última tecnología auto-tune. Aunque la gente la coja de relajo, yo tuve como dos meses de estudio en mi trabajo, viendo el flujo de aire, la columna de aire, a qué presión soltamos el aire, a qué velocidad debe salir, qué posición nos sirve, qué caída debe tener, cuál es el ángulo cónico, todo eso. ¿Y tú conoces tu boquilla? Las que son tuyas y las que no son tuyas. Yo conozco la boquilla que yo hago por el... Porque por ahí puede salir y que no, que esta boquilla me la hizo Tomás. Sí, en estos días me salieron unos y le dijeron, no, yo conozco el filo de mi boquilla y cuál es el acabado que da el filo de mi cuchilla. Esa no es. Está claro. Conozco la taza también. Hablando un poquito más de ese tema, de la boquilla y eso. ¿Dónde te ha llegado ni una boquilla y qué es? ¿Esta boquilla que es por ahí, para que me la arregle, para que me la arregle? Sí, yo se las arreglo. Yo se las arreglo porque hay que estudiarla. Ahorita mismo la tecnología auto-tune, para que la gente sepa, te permite un menos desgaste, con mayor salida, un sonido más amplio, más armónico, con menos fuerza. Sí. Mira, hablando un poquito también de tu vida acá de Calinero, ¿cuál fue la banda que más te gustó dirigir? Que tú y te he hecho esta banda, la dirigí yo y tiene mi esencia. La San Bautista. La San Bautista fue la primera banda independiente que yo dirigí. Porque como te comentaba antes, yo fui parte de un equipo de trabajo en el Pudor Oro, más no tenía la responsabilidad de llevar la banda yo solo. Eso lo hice con, gracias a la confianza que depositó en mi esencia Roberto Caribe, que me tocó el hombro mío. Esta va a ser la primera banda independiente que tú vas a dirigir. Después que tú hagas eso, va a empezar tu camino como dirigente de banda. ¿Y él tenía mucho tiempo allá en la banda independiente? ¿Cuánto tiempo tenía? Tenía como seis años. Cuando agarraste la... Sí, pero tenía una buena formación en banda escolar. Entonces, tú tenías, vamos a decir, 24, 25 años, cuando agarraste la San Bautista. 22, 23 añitos por ahí. Chayara, tú ayer ahora un muchacho, un joven. Sí. Y ahora mismo, como tienes tu experiencia y eso, y ves el crecimiento de la banda independiente, porque ahí quiero llegar. Porque estamos viendo que el 2023, en este año que tenemos, se han visto todo lo que es esto, lo que tú has visto, vamos a decir, el comienzo de banda tan impresionante, en Aveliñacuba, tú me entiendes, va a tu concepto, tenemos un poquito más, que antes, en lo que es la banda independiente, o estamos yendo para atrás, de lo que es el género. Bueno, según mi opinión, la mía, que puedo estar errado, creo que no estamos aprovechando el 100%, el tema de las herramientas que nos da, en el tiempo que estamos viviendo. Creo que, ha pasado así un compromiso, y a las bandas independientes, domingo a domingo, hace como, como un domingo de taquilla, porque, yo me siento a ver, la evolución, y es poca la evolución que se ve, para hablar generalizando, más de mi sección de clarines. Claro, claro, eso es lo que ya llegamos. En la percusión, sí veo que hay evolución, como lo decía ayer, en el en vivo, con Memo, tú llegas a cualquiera práctica, a cualquiera banda, y tú lo primero que encuentras, es la percusión. Claro, a las dos, una, se me empatan ahí. Lamentablemente, el clarín es un instrumento de viento metal, que, por la familia que pertenece, hay que soplar, como los tres cochinitos, y para eso hay que ensayar. Hay muchos pelados, que me llegan a mí, toma, es que es una boquilla, que sin hacer fuerza, yo toque duro, eso es imposible. Creo que falta, un poquito más de sacrificio, y compromiso, de la sección de clarín, para que esto evolucione, entonces, esta generación, evade, compromiso, evade, entre más dificultad, sienta en una marcha, o en una ejecución, la evaden. Tú crees que tenemos compromiso, para lo que es el clarín. Correcto. Traer más clarinero, a lo que es la fila, de las bandas. Sí, correcto. Yo sé dónde están los clarineros, se paran adelante, a bailar, con una cosa en la mano. Esos son los churuqueros. Correcto. Pero son parte, de la musicalidad. Tú pensás que los churuqueros, son parte, de lo que es la banda independiente. Ellos no pertenecen, a la familia de banda independiente. Pueden sí adaptarse. Voy a dar un ejemplo. Yo agarré una banda una vez, hace como un par de años atrás, ante la pandemia. Yo simplemente le cambié la posición, a la churuca. Porque el tema de la churuca, es que le dan mucho brillo, en la parte frontal. Por eso se ha regulado bastante. Yo he visto que la ha regulado. Esa es una falacia. Si tú pones la churuca, entre los tenores y los bombos, o lo pones al frente, de los clarines, la ecualización mejora. Pero qué pasa, los churuqueros se salen. Porque luego de ellos, iban adelante, con el mínimo de fuerza. Por eso ellos están ahí. La taquilla de ellos está adelante, con el mínimo de fuerza. Y por eso que tú ves que clarineros, sueltan el clarín, y se van para el frente, a tocar churuca. Porque les sale barato, todo el mundo me ve, es lo primero que se ve cuando viene. Sabe que la esencia, del ser el clarinero, el punta, el punta de lanza, de los que es una banda independiente, se ha perdido. Tú dices. Sí, porque el clarinero es la voz. Claro. El clarinero es la voz que se escucha. Que es lo que se debe, debe prevalecer. Y eso es lo que está escaso, ahora mismo, en la banda independiente. Sí, porque los pelados no quieren, ensayar, quieren que todo le caiga del cielo, y eso no es así. ¿Cuál es el paso, de un clarinero, de comenzar de cero? Paso a paso. Lo primero tiene que tener compromiso, tiene que tener una meta, porque todos los pelados, que hoy en día se ven, que están evolucionando, es porque ellos tienen una meta, y la meta de ellos, es ser reconocidos. Y hay mucha gente, desmerita eso. A veces vemos, que los pelados vienen subiendo, como tú dijiste antes, hay dos que tres niños, en la metropolitana, que vienen subiendo bien, pero nadie les presta atención. Nada más cuando lo ven, haciendo boom. Entonces, porque mira, yo vi todo, yo estoy hablando, en la mañana antes, con un amigo de Chiriquí, y ahí me estaba comunicando, es que en Chiriquí, cada día hay seis clarineros nuevos, hay gente que llega, a la banda nueva, de Cresto Clarín, en otras provincias también, o sea, ¿por qué aquí en el capital, no pasa eso? Porque han dejado, de darle, la importancia, que el clarinero merece, en toda la banda, y la están, redireccionando, hacia otras secciones. Porque si tú ves, los videos, enfocan a la percusión, enfocan a los churuqueros, enfocan a toda la sección de adelante, los clarineros, donde están. Eso siempre pasa, con mis videos, que me preguntan, los clarineros, y entonces, la sección de clarines, ¿por qué no la sacan? Entonces, tú dices, que están, dándole más importancia, a lo que es la percusión, que a lo que es los clarineros, aquí en Panamá. Correcto. En la capital, porque en el interior, no se ve mucho, pues, a lo que yo veo, que me dicen Chiriquí, y que yo fui a bugaba, el reflej bugaba, y ahí fui, y que yo mismo, con mis propios ojos, vi que no era lo mismo. Yo te puedo decir, por experiencia, que en el interior, lo que tienen es fuerza, son muy entregados, y la práctica lo hace tener fuerza, pero no tienen el dominio del instrumento. Sí, porque suenan diferente a la capital. Pues, claro, aquí en capital tenemos a Tomá, a Tachuela, tenemos a Kindo, gente que tú lo escuchas, y tú aprendes de ellos. Sí, correcto. Puede ser que ellos ya no tengan eso, por si tienen las ganas. Sí, por eso te digo, allá en el interior, ellos les meten las ganas. Claro. Tienen fuerza, son fuertes, son como un camión de basura sonando. Nada más que le hace falta, es un poquito de educación, alguien que llegue allá y les explique. Entonces, ya pasaste del Búvedoro, después del Búvedoro, tuviste el movimiento con los bomberos, todos los demás, después de la San Juan, y después, ¿qué banda más tú tuviste? Centenario. Centenario. ¿Cómo te fue la banda Centenario? ¿Tú bien? Bien. Después del Centenario, ¿puedes pasarte a la hora que estás actualmente en la banda El Hogar? No, vamos a hacerte una rápida ahí. Yo empecé en el arte, el arte para los bomberos, de los bomberos, entonces Búvedoro, Búvedoro son bautistas, son bautistas, regresé al Búvedoro, Búvedoro Centenario, del Centenario, creo que regresé, yo llego al Hogar en el 2011, así que después llego al Hogar 2011, me quedo como en el 2015, de ahí subo Apocalipsis, bajo para el Centenario de nuevo, voy para el Búho, y ahora estoy en el Hogar. Pero es un proceso que yo soy como los políticos, cada cuatro años me cambio de banda. Entonces, ¿qué es lo más bonito que tú tienes? Porque has estado en varias bandas y todo el mundo siempre te admira, te hace respeto. ¿Qué tú crees que tú has hecho para tu ganarte ese respeto? Creo que el respeto no se gana, el respeto se redevuelve. Para mí es como un tema recíproco, para poder tú respetar, tienes que respetarte. Creo que conversando con los pelados de esta era, soy el único de mi era, de los años 90, que convive, subsiste, conversa, comprende, entiende, y todavía aconseja a las nuevas generaciones. Así es. Porque hay algunos que se aferran al pasado, y no podemos hacer eso, los pelados están en su momento, tienen derecho a un espacio que cuando yo tuve 18 años, también lo exigí. Que cuando estaba en el Budoro siempre se me aparecía una fila de 4 de noviembre adelante y estos manes quiénes son. Entonces los fundadores, ¿hasta cuándo es esto? Claro que sí. Entonces uno tiene que ponerse en el lugar que están ellos ahora. Ajá. Y para poder que ellos te den tu respeto, tú tienes que respetarlo. Aparte me gusta aconsejar mucho a la gente y tener amigos. Lo más bonito en esto de banda es tener amigos. Claro que sí. Que va a ser bien con todo el mundo. Si tú tomas una decisión de irte a la banda, es mira, me voy a retirar, hubiera ciertas cosas que de repente me llevaron a esta decisión, pero normal. Seguí manteniendo la amistad. Claro que sí. Ahí les voy a decir a la gente que se suscriban, que le den like y comenten este video porque viene más... Vamos a hablar ahora de lo que es... Lo que es... La batalla de percusión. La batalla de percusión. La batalla que el señor Tom Mávez Serra está organizando con la gente de Trimplaza. El tema de la batalla de percusión. ¿Cómo viene la batalla de percusión? Porque el año pasado fue una batalla de banda independiente. Ahora es una batalla solamente de percusión. Sí, yo... Tratamos de hacer cosas diferentes porque de repente no cae en la monotonía que de nuevo competencia de banda, como que no. Y ahondando en el tema que te decían antes de percusión, he visto la entrega de la percusión, el compromiso que tienen y creo que es bueno que se les ponga para ver si las demás secciones también muestran interés y de repente el otro año nada más sea competencia de clarines, que es lo que ando buscando. Claro. Entonces, por ahí... ¿Tú crees que hay buenas percusiones aquí en Panamá que... Como no. Está parejo la cosa. Llevo la hora que el interior diga presente y le diga al público de Panamá que no tiene la oportunidad de viajarse al interior. A verlos, que le demuestran la calidad que tiene porque esa gente en el interior, tanto Chiriquí, Los Santos, Beragua, Cocle, esa gente come videos de aquí en la ciudad de Panamá como inspiración. Y creo que este es el momento de ellos demostrar y decir, aquí estamos. También somos competitivos. Yo fui a Chiriquí y yo decía, esta gente toca. Esta gente tiene. ¿Tú me entiendes? Entonces, mira, hablando un poquito más de ese tema de Dream Plaza, ya vino que tienes tus bandas invitadas, todos los demás. Sí, hay 20 bandas invitadas. 20 bandas tenemos invitadas. Voy a buscar la batería. Espérate. Con percusión. Las percusiones están invitadas. Claro que sí. 20 bandas invitadas. 20 bandas invitadas. Y la reunión es este fin de semana. Panamá, Colón, Chiriquí, Los Santos, todo lo que te comenté. Ya las cartas fueron entregadas. Dale, busca la batería ahí. Dale, batería. Mientras que tú más, busca la batería ahí, le podemos dar like al video, suscribirse al canal. Estamos en un podcast. Primera vez que se hace un podcast de bandas independientes. Vamos a estar todos los martes. HQ Estéreo. Esa es la página que nos está dando el apoyo. A su señor Gordillo TV para llevarle a ustedes este contenido tan especial aquí con el señor Becerra, Tomasito. Dentro de las invitadas tenemos a la super banda, El Hogar, Belisario Porra, GDO, Metropolitana, Centenario, San Miguel Arcángel, Búho de Oro, Apocalipsis, Banda del Reino, como él conocía como La Banda del Futuro. La Banda del Futuro. Del otro lado del puente tenemos a la Vicayo, la Alfa y Omega, tenemos a la Zoban Bautista, tenemos a la Iván Montenegro, tenemos a la Vince, tenemos a la Evolución, de Chiriqui tenemos a la Federal, Barú, San José, la de Chepo y la Décima. Buenas bandas. ¿Cómo está el menú? Bueno, ese menú está fuerte. Quiero que sepas que ahí tienes bandas que, Chuzo, va a tener un problema ahí. Yo no, para eso están los jueces. Claro que sí. Bueno, hablando de ese tema de las bandas y eso, van a ser varios días porque hay bastantes bandas. Sí, correcto. Tenemos planeado hacer una semifinal y una final. La semifinal tendría fecha del 30 de septiembre. Esta competencia no puede ser rápida porque la preparación tiene que ser la más adecuada, la más comprometida y la final sería entonces el 14 de octubre. Sábado van a ser las dos fechas. ¿Sería sábado? Sábado, correcto. O sea, no va a ser domingo después de un desfile, no, como la otra vez. Sí. La otra vez fue después de un desfile. Todo el mundo después del desfile fue un triplaza. Esta ocasión, esta ocasión va a ser un sábado. Claro, claro. Creo que hay tiempo suficiente para la organización y para que se prepare. Repite la fecha. 30 de septiembre y 14 de octubre. Van a ser la fecha de triplaza. Van a ser la fecha de triplaza. Entonces se van a dividir cómo va a ser tiempo porque son 20 bandas. Correcto, y van a tener dos ejecuciones de cinco minutos. ¿Dos ejecuciones de cinco minutos? Dos ejecuciones de cinco minutos. Una libre albedrío y la otra sí. La otra se la hicimos el domingo. El domingo y el sábado en la reunión. El sábado 27. Tirando un cálculo se multiplica 10 minutos por 20 bandas. Estamos hablando de casi 3 o 4 horas. Más se me oponen que 4 horas y media. Si arrancamos a las 7 ya a las 11 de la noche ya esto está terminando. Y ya después ahí va a haber un show ahí. Van a tener un show ahí preparado. Eso poco a poco. Claro que sí. Eso es lo que la gente quiere saber. ¿No? Son 20 bandas. Son dos días de evento. Triplaza, me imagino, están llenos total porque la gente va a querer ver su banda, apoyar su banda, 20 bandas, va a traer su barra y todo lo demás. Pero queremos saber cuánto es el premio. ¿Habrá premio? Habrá premio. Cuatro cifras altas. Cuatro cifras altas. Cuatro cifras altas. ¿Cuánto es el premio de...? Cuatro cifras altas. Entonces se va a ir soltando poco a poco. O sea que espera la reunión del sábado y a partir de ahí se empieza pero son cuatro cifras altas. Cuatro de... Vamos a decir un... Para arriba. Cuatro cifras altas. 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 Entonces esperamos eso va a ser todo... Va a ser dos veces al menos cada una vez por mes. La semifinal es el 30 y a los 15 días la final. Ajá. De una vez y 15 días para que... Para que tenga su tiempo de que después de dejar... 15 días finas porque a la final en estos cuatro meses tendrían que afinar por lo menos como tres discusiones libres y la que le vamos a decir porque la que vamos a para la final por si acaso hay un empate. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que ahora te opone? ¿Tú vas a poder decir bueno tal banda tienes que ir con tal banda porque... Si quedan empates tienen que ir a Topón. Sí. Sí. Porque eso va a ser muerte súbita. Eso va a ser otro nivel Tomás. El año pasado Tomás hizo un concurso de banda en String Plaza. Eso fue un domingo. Sí. Eso fue algo... ¿Tú me entiendes? Que ahí quedó la banda internacional en lugar. Saludos para ellos que quedó de primer lugar. Eso fue algo algo grande. Este año se espera algo mejor. Sí, sí. Se espera el apoyo de todo el mundo porque al final String Plaza como empresa independientemente está creyendo en el género. Ellos puedan haber invertido en una competencia de baile, en una competencia de scooter, en una competencia de lo que sea. está invirtiendo en las bandas independientes y las bandas deben hacer ese apoyo recíproco y aparte nosotros también ganamos como músicos. Empezamos a tener más tolerancia con vivir porque a pesar de que sea en la competencia sabemos que existen ciertos si entras piquiñas, cosquillitas entre algunos miembros si tú buscas los videos todo el mundo eso fue una fiesta a la hora de la decisión hubo un poquito de inconformidad pero a las finales después de media hora todo el mundo está abrazado, reído, disfrutando eso es lo que se ve domingo a domingo se ven cuando las bandas se reúnen en la discoteca de la ciudad y tú ves que siempre están reunidas y se reúnen dos o tres bandas en un solo sitio Panamá en términos de banda independiente necesita recuperar esas competencias que se hacían antes que ya se dejaron hacer a las finales nadie pierde porque a la hora que tú pierdes simplemente estás entendiendo o aprendiendo dónde debes mejorar para que la próxima vez no te vuelva a pasar claro que sí pero creo que todo el mundo en Panamá son seguidores de la competencia en México y hablan de la competencia en México y lo que se pasa en México pero por qué no lo hacemos aquí creo que es una oportunidad que tú estás dando con el conjunto con el Triplaza para que ellos se foguen tú me entiendes y que el público conozca también del término de percusión porque podemos escuchar una percusión y una persona puede decir tú estás cruel pero el término de percusión que los jueces se van a calificar eso es lo que el público tiene que saber pero en los tiempos de los 90 no sé si tú para ese tiempo me imagino que andas por Kinder por allá no yo estaba yo nací en el 91 para que sepa estoy tirando la cédula en el 95 tú todavía estabas gateando bueno en la época de los 90 los que vivimos ese año veíamos como al inicio de los desfiles llegaban y se retaban y íbamos a competir claro competían y amablemente muy caballosamente perdiste gracias no pasa nada voy y vengo regreso de nuevo el siguiente año o el siguiente desfile estaba que eso para que quiero la revancha y eso era candela eso no terminaba en agresión física eso era musical chuzo y uno a veces tiene que entender que uno como ser humano no tiene errores claro fallas también siempre tener en cuenta cuando tú siempre tienes en tu mente que siempre va a existir alguien mejor que tú porque eso va a suceder y ha sucedido durante toda la historia del ser humano así es tú asimilas más rápido a la hora que esa persona aparece y tú haces tus ajustes si tú consideras que tú eres el mejor de todos los tiempos y te encierras en esas burbujas cuando te le explotan es un lío claro que sí vino que tú has competido en tu tiempo has competido cuál ha sido esa competencia que tú te acuerdas más bueno por lo general o si me puedes contar dos y tres con uno solo competí en Cheriquí compañero Alexis Rodríguez se llama él creo que en el año 2002 ganaste o perdiste gané ganaste porque aquí en Panamá no competían la gente no quería relajo ni conmigo ni con Alemán ni con Berna como nosotros éramos denominados los consentidos de Chen claro y nos iban a ver domingo a domingo en el búho la gente decía de esos manes no ese tiempo no grababan con VHS ese tiempo no había cámara yo en YouTube estaba buscando unos videos y vi un video de Kindle compitiendo con con Julio López con Julio López ese es un tiempo más moderno si con Julio López ahí una competencia en los tiempos de los 90 las bandas predominantes eran Hogar Budor Hispana no había muchas bandas esas eran las tres más seguidas en Colón estaba creo que nada más la super banda en Colón en Colón para esa época nada más había super banda en los 90 esa fue una competencia que ahora se necesita porque como tú dices estamos hablando antes que la escasez de dinero te lo digo yo que soy clarinero y yo veo las filas a ver si me pongo a pensar y veo la misma gente tú me entiendes no veo gente nueva es que es difícil como si hubiera un instrumento de viento metal la gente le cuesta ensayar ensayar y mantener un nivel eso es una constancia tú dices que la banda independiente llegan a la escuela a reclutar las escuelas las escuelas no tienen clarinero ese es otro gran problema que están sufriendo la independiente porque antes las bandas escolares tenían bandas de guerra ya no ahora son bandas de música ya eso se erradicó bueno con estas nuevas cosas están haciendo las leyes y eso pueden pueden agarrar y y buscar esos nuevos esos nuevos integrantes de la banda tú me entiendes y que se acerquen a la banda independiente que al final de todo mira la gente piensa que no que aquí hay puros maleantes pura gente que que no trabajan o nada y si tú pones a ver tú eres un profesional tú me entiendes cada uno es un profesional en lo que hace no hay personas en la banda independiente que tú vas a ver son pocas tú sabes las que se portan mal como en todos lados por la banda independiente hay personas que trabajan personas que estudian profesores maestros policías tú me entiendes entonces es una buena oportunidad para los jóvenes para los jóvenes que vienen creciendo desde que pues que vienes a la banda independiente y yo creo que este es el momento de buscar a esos nuevos integrantes que fórmula existen la fórmula para hacer que que esto esto proveeca y esto funcione hablando un poquito más de Tim Plaza que es el tema es que estamos retornando reportando a la a los seguidores suscríbanse denle like y comenten en este video que seguimos hablando con el señor Tomás Becerra el tema de la competencia solamente es percusión ¿verdad? percusión son 30 miembros por banda eso incluye cajas tenores bombos platillos y churuca la churuca la churuca la churuca está en el juego claro uno de los inversionistas quiere la churuca claro que si me preguntaba yo el tema de las ligas no están en percusión una lera no tan habilita para esto si son parte del esquema pero en esta competencia ellas no están no están en line of ajá es porque el tema de competencia queremos escuchar el sonido de la percusión ya cuando tú metes la lera ya es como ya sería como si tú eras incluyendo los clarines ya ya van a son parte del cuerpo de canto yo me voy a adelantar los hechos yo me imagino que van a significar clografía si rompe seguridad en el toque no este me imagino porque yo más o menos eso es lo que yo eso es lo que yo cuando yo estoy afro de una banda porque cuando hago mis cosas de mis versos y eso es lo que veo tú antes hablabas de las épocas modernas de banda y es cierto el modernismo es bueno la evolución es buena siempre y cuando vaya de la mano con lo básico y creo que tanto en la sección de clarines como en la percusión están evadiendo lo básico lo básico es marcar el paso no mirar el borde del tambor no hacer mueca sancionamos lo básico sabe llevar el tiempo toca de manera unísona que cuando tú te paras al frente te escuches como si fuera un bolillo nada más el bombo tiene que ser unísono que estén bien afinados no bombo sonando a cajeta no tenor sonando a cajeta claro entiendo que levanten los dos pies que miren al frente que miren yo sé que hay muchas percusiones que tienen una velocidad impresionante pero a mí me encantaría verlos levantando los pies del piso a mí me encantaría eso creo que ahí está dando de buco detalle a los muchachos yo sigo diciendo que la dificultad no va a ser tanto en su ejecución sino en lo que le acabo de decir coordinar o empezar a retomar algo que ya no hacen porque si tú buscas tu video todo cuando toca es pie plano por eso es que el desfile a la hora de desplazamiento no demoramos porque cuando tocamos la marcha la percusión se para tácitamente a tocar y la banda se aguanta cuando saca la marcha entonces la banda avanza son 30 miembros si una banda no trae los 30 miembros bueno el máximo es 30 miembros ese es como el fútbol el fútbol son 11 si vienen 8 son 8 claro lo que no puede existir el 31 no pero son 30 miembros son vamos a decir dos filas de cajero una fila de tenores una fila de bombo la distribución la hacen cada uno cada quien decide cómo distribuye así mismo como hicimos el año pasado el año pasado hicimos 40 miembros por banda y cada quien distribuyó claro claro tenía entrado lo que lo que podía en la serie de ambiente este es Tomás Becerra digo profesor tenemos cuántos minutos tenemos ahí la vuelta bueno estamos aquí con Tomás Tomás Becerra eh suscribirse dale like y comenta el video ya lo sabe este es Susuño Gordiño TV haciendo siempre la diferencia podcast como lo ves como viste el programa como tú como viste el movimiento está bueno está bueno sería bueno tener una pantalla para ver que la gente pregunta que eso es lo bueno como la gente interactúa ya eso vamos más adelante vamos a salir en directo por YouTube la idea es salir en directo hoy un programa grabado pero yo creo que más adelante podemos hacer directo por YouTube ahí si podemos ver las preguntas y todo lo demás que podríamos hacer dentro de las preguntas que mucha gente se hace está el tema de los jueces es un tema sensitivo y delicado pero ya tú tienes los jueces yo tengo un like no de jueces yo tengo un like no de jueces porque esa decisión no va a salir de mí de ti claro porque estoy buscando de que la gente sienta que la gente sienta que hay confianza y que las cosas se van a hacer como tienen que hacer claro nosotros como organizadores vamos a poner un juez ya lo tenemos se llama el señor Ricardo Sánchez fue tenorista involucionista pasó en sus años de juventud por la venda independiente conoce el movimiento sabe de la voladera de macetas sabe de tenorista tenorista ya ese lo tenemos vamos a hacer una encuesta para que el público sea representado por el juez que ellos elijan para que ellos se sientan que también son parte de este evento porque es lo que queremos que todo el mundo sienta que aportó un granito de arena creo que toda la gente que me ha asesorado en este tema porque yo he de percusión ahora es que estoy aprendiendo de rudimento del flag del golpe doble del golpe sencillo de la independencia de manos hablé con cada uno de una banda para que hubiera un equilibrio dentro de las personas que están habilitadas que me descubrieron ayer porque ayer en el en vivo que como te comenté mucha gente ya sabe quién era el OSU no te diga mi nombre de las personas que deben estar yo le digo sí ahí me descubrieron al profe Gerber Ureña ganador de premio en Villa del Mar también descubrieron a Flores al señor Calay Gerardo Runaga Ademir Berrocal Ademir Berrocal es bueno César Caja también salió ahí también está en el line of así que solo quedaría en los organizadores escoger quiénes van a ser los organizadores que somos nosotros escogimos uno el público va a escoger otro van a ser dos van a ser cuatro van a ser cuatro jueces y entre las bandas el día de la reunión ellos van a escoger sus dos jueces ellos van a escoger sus dos jueces como las personas que quieren ir al evento pueden buscar sus boletos sus cosas para tú para poder para poder ingresar creo que eso lo vamos a estar diciendo a mí acá vamos avanzando yo creo que ya la segunda semana de junio vamos a hablar de ese tema vamos a hacer el tema de los cintillos cómo va a ser la entrada el VIP el acceso la seguridad para que sepan Stream Plaza fue ampliado el VIP que estaba en el lugar que fueron el año pasado ya no está ahí ahora está sobre los restaurantes antes nada más habían dos bares ahora hay cuatro bares se aumentó la cantidad de baños la tarima se agrandó o sea que mucho más grande de los que estaba correcto así que la gente para que sepa seguridad va a haber bastante espacio bastante bares para que lleguen restaurantes VIP Tri Plaza cada día más mejorando entonces entonces no sé invita a la gente para que vayan a Tri Plaza y también invita a los muchachos para que pertenecan a lo que es la banda independiente y además a lo que es los clarines yo exhorto a todos a la juventud de que no se desanime cuando las cosas no les salen porque creo que es uno de los puntos más cruciales en cuanto al clarín porque a veces nos reflejamos en la persona pero no esperamos el tiempo o el proceso que demora a llegar porque mucha gente a veces me escucha y me dice ah yo lo puedo hacer no yo me demoré dos años en hacer eso entonces lo puedo hacer en dos meses pero la afinación la ejecución la nota limpia entonces mucha gente se desanima y es donde yo los molesto con la conexión cerebral ok tienen que estar consciente de que hay días buenos y hay días malos porque somos seres humanos hacemos un esfuerzo pulmonar que no todos los días va a ser lo mismo eso depende también de nuestro cansancio físico en el trabajo y si tenemos una somos débiles en nuestras convicciones claro que sí terminan tocando otro instrumento hay que ser fuerte hay que tener una meta peleala como se dice siempre cambia el plan pero no cambia la meta la gente que de la banda independiente la exhorta que sigamos dando ejemplos seamos un poquito más tolerantes con nuestros compañeros tenemos que aprender en este ámbito y en todo a respetar el derecho que tiene cada compañero de expresar su modo de pensar eso no quiere decir que sea tu enemigo a decir piensa así si somos tolerantes en el trabajo porque no podemos ser tolerantes como compañeros de banda porque cuando viene se acaba noviembre diciembre enero febrero todo está bien pero cuando ya cada uno juega su banda no nos quedamos a respetar o sea que tú dices que el responsable también es de los dirigentes no porque el dirigente no tiene nada que ver en el comportamiento de cada miembro ok pero digo en la forma de siempre llegar vamos a decir se acabó las bandas pero está detrás de ese lo importante es dar buenos ejemplos a medida de la manera que nosotros nos comportemos claro así mismo las personas que nos siguen nos van a se van a comportar porque nosotros a veces somos reflejos de lo que ellos quieren ser y si damos un mal reflejo así mismo estamos dando un mal ejemplo indirectamente entonces esa invitación también a la gente para que asicta al evento en este implaza competencia de percusión la invitación es para que estén pendientes a la cuenta de Jesús Señor Gordiño TV suscríbete dale like comenta si te gustó el video compártelo y Prensa Hogar TV que son los que están ahí hasta ahora desde el año pasado nos están apoyando saludos para Memo quiero decir esto aquí hoy y que quede grabado todos los medios que cubren o páginas de Instagram que tienen que ver con el tema de las bandas fueron invitadas tanto el año pasado como este año estuve comunicación algunas me dejaron en visto ese es su derecho y otras si dijeron aquí vamos a estar Melvis Banda también nos apoyó el año pasado y va a decir presente este año y las puertas siguen abiertas porque considero yo que si son páginas que hablan del tema de banda todo lo positivo que se haga a favor de la banda independiente deben ser noticias en todas las páginas no tiene que ser que porque hay uno allá no sé cómo se maneja eso porque la verdad no sé ahora que estoy viendo como dicen mi gran amigo hay muchas cosas que se llaman al corazón eso no debe ser juntos somos mejor que divididos jalando para el mismo lado y todo que sea por el género el sustituto gordinho es una página pro género gracias a dios he tenido la bendición de darme bien con todas las bandas con todos los integrantes no he tenido ningún problema con ninguno y cuando me dicen a mí suciño vete para tal lado o vete para mi banda hazme algo mira que si necesito que tú me des el apoyo yo se lo doy con gusto ¿me entiendes? así como tú me dices a mí entonces yo estoy ahí siempre sea la banda que sea estamos ahí suciño gordinho es de ustedes es de la banda independiente y es de todos los que siempre nos quieran apoyar así como también yo le apoyo a ellos así que eso es lo que por ahora le hemos dicho demasiado hay que dejarle algo ahí para los otros likes y seguir hablando está bien está bien estamos convencidos Tomás Mecerra para que sea por sucio de Gordiño TV si te gustó el video dale like y comenta si te gustó más compártelo este es el canal número uno de YouTube no hay más nadie estamos contigo sigue Gordiño nos fuimos y sucio de Gordiño TV 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 y sucio de Gordiño TV